Música Hola Doña Rosmarina, ¿cómo estás? Gracias. Ahora tú también podrás cumplir tu sueño de estar en Enlace. A partir del 31 de agosto, Enlace y Generación 9, visitaremos las nueve regiones de Antioquia acompañando las Olimpiadas del Conocimiento. Los viernes y sábados, junto a la Gran Caravana de Teliantioquia, visitaremos un municipio diferente. Tú podrás ser el anfitrion o anfitriona para que nos muestres el talento de nuestra gente. Este es el talento y las capacidades de los artesanos de nuestras regiones. Acompáñanos en Enlace. De lunes a viernes a las 11 de la mañana por Teliantioquia, mi canal. Antioquia, la más educada.